Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo Top Battlefield 2042 donde vais a ver las mejores jugadas de los clips que me habéis enviado esta semana. Ya sabéis que para participar tenéis que subir vuestras jugadas a YouTube en oculto, nunca en privado, y enviarlas a la dirección de correo que os aparece ahí abajo en pantalla. Y bueno, para los que no me conozcáis, yo era comentarista del Top Battlefield Doctique SP, tengo una lista de reproducción donde también hacía Top Battlefield de Battlefield 1 y Battlefield 5, y ahora volvemos otra vez con Battlefield 2042. Recordad que este Top es todo vuestro, lo hacéis vosotros, yo simplemente soy el Pelele que los comenta en la descripción o en el comentario fijado tendréis los enlaces de los canales de todos los participantes. Nos vemos en el próximo vídeo, poneros cómodos y espero que os guste mucho, mucho, mucho. ¡Hasta luego! Y qué mejor manera de empezar el Top Battlefield con una bonita apertura cráneo encefálica que se acaba de marcar y se aporte. Estamos jugando con Kista en el mapa de Breakaway, donde Cristo perdió el zapato. Acaba de recargar este bonito SWS-10, mientras vemos cómo le acaba de poner la vacuna del Kobi a su compañero. Y atentos a la segunda apertura cráneo encefálica, desde lejísimos, madre mía, pero esto no termina aquí. Oye Isaac, ¿te queda una apertura cráneo encefálica para mí? Pues claro que sí, machote. Quiz Cop en toda la cara. Buenísima, Isaac. Y el segundo clip también va de sniper la cosa, este clip lleva el nombre de Koba y vemos cómo se acaba de marcar ese bonito colateral de esos dos pasajeros que nunca llegarán a su destino, nunca. Bien jugado, Koba. Y el siguiente clip lleva el nombre de Cero Virus, este está vacunado fijo. Atentos a su lanza, cohetes, va a impactar ese vehículo de transporte desde lejísimos, calculando la trayectoria con alevosía y premeditación. Impacto directo, destrucción de vehículos, cinco enemigos menos en la partida. Y vamos con Megamente, atentos al impacto directo, primera destrucción de vehículos, está montado en su bonito M1 Abrams. Este clip tiene bastante mérito porque no va a fallar ni un solo disparo, destruyendo vehículos aéreos. Estamos en calidoscopio, jugando el modo avance. Megamente está defendiendo con su bonito M1 Abrams, maestría en uno. Y atentos a ese Nightbeat que también va a destruir fácil y sencillo, oiga, para toda la familia. Pero esto no termina aquí, se va a marcar su tercera destrucción de vehículos de forma consecutiva sin fallar ni un solo disparo. Buenísima. Y terminamos el top con Sabelo empuñando su MP9 para matar a estos dos insensatos fácilmente. Revolver en mano para matar al tercero con un bonito headshot. El cuarto le ponen las deudas, tiene prisa por morir, headshot que se lleva al quinto también. El sexto parecía que iba a ser la maría fal del fondo, pero primero le quita la timidez a este y mata a la señora jubilada. Buenísimo, tío, clipazo. Y hasta aquí el top battlefield de esta semana, espero que os haya gustado de ser así. Podéis apoyar este vídeo con un pedazo de like, compartirlo con vuestros colegas. Nos vemos en algunas de mis redes sociales, que tenéis toda la información en la descripción. ¡Hasta luego!